Este es el siglo XXI. En este momento el ministro de la Presidencia, César Pina Toribio, entrega el proyecto de ley del presupuesto complementario al presupuesto general del 2011. La ministra de Educación y el ministro de Hacienda nos acompañan con el propósito de hacer entrega al Senado de la República por su vida consecuentemente al Congreso Nacional del proyecto de presupuesto complementario que está sometiendo el Poder Ejecutivo por la suma de 4.700 millones de pesos que son correspondientes a los ingresos adicionales que se generan por la aplicación de la ley número 139-011 el 24 de junio del 2011, así como por la prima recibida por la colocación de los bonos en el mercado internacional. Y valores que serán aplicados al sector educación, es decir, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Educación Superior en la proporción que se indica ya con más detalles en el proyecto. Con esto el Presidente de la República cumple lo que había prometido respecto de un incremento considerable al presupuesto de este año para el sector educación. Confía en que tendrá el respaldo tanto del Congreso como en su momento de la Cámara de Diputados. Y muy buenos días a los señores ministros de la Presidencia y Hacienda, a la señora ministra de Educación. Nos hemos hecho acompañar de la senadora Cristina Lizardo, vicepresidenta del Senado, pero que además es la presidenta de la Comisión Permanente de Educación del Senado de la República. Y de los senadores, Dionis Sánchez, presidente de la Comisión Permanente de Presupuestos. Tomi Galán, presidente de la Comisión Permanente de Hacienda. Y a Visti de Victoria Ayer, que es el vocero de la bancada del PLD en el Senado de la República. Si no está el vocero del Partido Reformista, se debe a que ellos todavía no nos han comunicado quién es el vocero para el periodo de agosto de 2011, agosto de 2012. Pero es bueno hacer esa precisión. Recibimos complacido esta iniciativa que en el día de hoy esta Honorable Comisión de Ministros y de la Ministra deposita aquí en el Senado de la República. Y yo quiero destacar algo que señalaba el doctor César Pina Toribio. En el sentido de que cuando se produjeron los reclamos por parte de la coalición digna, hace meses, y se obtuvo una reunión por parte de los integrantes de esta comisión y el señor presidente de la República, el señor presidente de la República le prometió no solo que iba a aumentar la partida al área de educación para el presupuesto que se está ejecutando este año, sino que también hizo la promesa de que después de mediados de año, de este presente año, iba a someter un presupuesto suplementario que iba a aumentar de manera considerable las partidas en el área de educación. Pero no solamente se ha limitado el presidente a aumentarle la partida al Ministerio de Educación, sino que también se ha beneficiado, o se beneficiará, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Porque aquí se ha pecado, sectores han pecado, de ser pocos objetivos e imprecisos, porque lo cierto es que la administración que encabeza Leonel Fernández, esta administración del PLD, que se recuerde desde la Fundación de la República, nadie, ninguna administración, había invertido tanto en toda el área de educación, no limitada a la educación pública, sino en toda el área que implique educación. De modo pues que mañana hay convocada una sesión por parte del Senado de la República, hemos conversado con los señores sanadores aquí presentes y la señora vicepresidenta, y le daremos entrada mañana, y el propósito es que, como nadie se opone en esta sociedad a que se aumente el presupuesto de educación, el propósito nuestro es que en la sesión de mañana se libere de todo trámite, se ha declarado urgencia, y se apruebe toda lectura consecutiva. Para que inmediatamente esta iniciativa, una vez aprobada por el Senado de la República, sea remitida por nosotros a la Cámara de Diputados y pueda conocerla cuanto antes. que yo me imagino que también ese deberá ser el sentir en la Cámara de Diputados de las bancadas de la oposición en dicho organismo. Si tienen alguna pregunta, los colegas, este es el momento. ¿De cuánto era momento? Con la asignación de estas nuevas partidas, ¿a cuánto más o menos quedaría elevado el presupuesto de educación para tener una idea? De eso le cuento. ¿Cuánto van a educación y cuánto a educación? Una pregunta colectiva. ¿Qué no lo haces? El ministro de Hacienda, por favor. Ah, el voto. Sí, de los... Para responder la última pregunta, de los 6.000... De los 4.700 millones que estamos incrementando, 400 van a educación superior y los 4.300 van al Ministerio de Educación. Y respecto a cuánto significa en términos presupuestarios, esto eleva el presupuesto a 47.000 millones de pesos de educación, que tal vez comparado con lo que tomó el gobierno a su inicio, 11.000, implican como cuatro veces y algo la cantidad que en el 2004 estábamos. ¿Qué por ciento, licenciado? ¿Se está pidiendo un 4 por ciento? ¿Qué significa qué por ciento? Lo que pasa es que el 4 por ciento, como ustedes saben, ya mañana hay una reunión de todos los candidatos que van a firmar un acuerdo para aplicar este 4 por ciento a partir del 2003. Pero esos 47.000 millones, ¿qué porcentaje representan? Cuatro veces y algo de lo que les dábamos en el 2004. Señor ministro, se está hablando de la recesión económica que va a haber en los Estados Unidos y que obviamente va a impactar a la República Dominicana. Hemos visto la preocupación de las autoridades económicas. ¿Qué hará para evitar que eso afecte lo menos posible? Aunque de hecho será así, pero lo menos posible. Mira, dos cosas que yo quiero resaltar. Lo primero, lo que nos toca es monitorear el seguimiento del comportamiento de la situación económica en el mundo, porque nosotros, o sea, no tenemos la capacidad para influir en eso. Pero debo decir lo siguiente, que todo, como todo en la vida, tiene su parte buena y su parte mala. Si se declara una recesión, tenemos una parte mala, porque es que los que demandan los productos y los que vienen a la República Dominicana son de Europa, pero podríamos tal vez sacarle una parte buena, que posiblemente eso baje los niveles de los precios del petróleo y entonces los combustibles puedan bajar. O sea, es decir, aquí de lo que se trata por parte de nosotros es monitorear. Y obviamente la República Dominicana ha hecho su tarea. Nosotros en el 2008, a diferencia de otros países en el mundo, teníamos un déficit fiscal del 3.8. En el 2009 bajamos ese déficit fiscal y este año vamos a terminar con 1.6. Y el propósito es terminar en el 2012 con 0.6% del Producto Bruto Interno. A diferencia de otros países de Estados Unidos y en Europa, donde el déficit fiscal lo que está haciendo es que está incrementando. Pienso que el gobierno americano ha hecho su tarea. Yo tengo una pregunta para todos. Vamos a la última pregunta. Para todos. Y es en relación a qué favorece usted como miembro del Partido Nacional de la Magistratura y como el rosteo en torno a cuatro horas de comercio de los ciudadanos integrantes. Y el otro es la preocupación. Lo que a mí respecta, no voy a responder ninguna pregunta que no tenga con que ver con esta actividad en la que estamos. Ustedes saben que tienen otra oportunidad de verse conmigo y de opinar, pero en este momento yo lo voy a limitar a lo que fueron mis palabras ya. Al secretario general, al presidente del Senado, en relación también a las preocupaciones que existen en el país, principalmente el empresariado de Santiago, quien en el año mostró preocupación por la ola de violencia que se está recluyendo. Y sobre la cuestión de la señora, por favor. Ya ustedes vieron, yo me identifico. Bueno, agradecemos que hayan venido. ¿Podríamos decirle a la ministra que nos dé su parecer sobre la firma que tienen mañana los candidatos de la nación a que se comprometen a seguir impulsando la educación? Sí, yo creo que esa es una intención que favorece el desarrollo de la educación nacional. Es positivo, me parece, que los candidatos que están interesados en ocupar la primera posición del Estado, pues tengan de manera expresa esa intención de seguir apoyando y fortaleciendo la educación dominicana. O sea, que lo vemos como favorables. Jóvenes, gracias. ¡Vamos a tomar la foto con la entrega! Gracias a ustedes. Gracias que hayan venido. Gracias. Para el siglo XXI, Jesús Camilo.